Nos encontramos en el día de hoy con la gente de Política Obrera, si es que está con nosotros, bueno, Mario Charras, que bueno, muchos lo conocen, y nos acompaña también Lucas Esteban Gianetti, que bueno, ellos nos van a comentar, bueno, quiénes son, y bueno, que esto también es una lista que hasta ahora, por lo menos en este medio, no habíamos escuchado. Bueno, buenas tardes, un saludo a todos los televidentes del canal. Sí, bueno, mirá, por cuestiones de orden que no depende de nosotros, la justicia electoral nos había pedido 4.000 firmas para la legalización del partido, porque nosotros somos una tendencia del partido obrero, conseguimos la cantidad de firmas que nos habían pedido, que eran 4.000 para tener la legalidad electoral, pero nos planteó que momentáneamente lo único que nos podía dar en provincia de Buenos Aires era la candidatura o la precandidatura a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, la cual la encabeza nuestro compañero Jorge Altamira, y bueno, acá Lucas Gianetti, que es de la ciudad de Pergamino, está creo que en 15º lugar, y bueno, venimos a charlar un poco del partido y de las propuestas. Bueno, eso quiero saber justamente, Lucas, no sé si me podés ampliar un poquito más con respecto al partido y con respecto también a esta candidatura que podemos ver, estás, bueno, cuáles son las propuestas, cuáles son los ejes principales para esta campaña. Bueno, el eje principal de la campaña de política obrera se distingue por el vértice del resto de las listas que van a las PASO. Ustedes podrán ver, están en un medio de comunicación, que lo que domina el debate político o esta campaña es la charca electoral. No hay propuestas. Sobre todo en los dos grandes contendientes que son frente de todos y juntos por el cambio. No hay grieta, se pelean por cuestiones menores, porque si tienen que ir a hablar de lo que vamos a asistir después de las elecciones, todos están de acuerdo. ¿Y cuál es el eje de la campaña de política obrera? Es denunciar el pacto con el FMI que ya ha anunciado el gobierno nacional de Alberto Fernández, que Guzmán la semana pasada o la anterior ha dicho que si llegamos a un acuerdo con el FMI no es para festejar. Ningún acuerdo con el FMI es para festejar en los términos que la clase capitalista lo lleva adelante. Entonces nosotros esta campaña, estamos llevando adelante esta campaña de advertencia, por decirlo de alguna manera, de que una vez elegido el Congreso de la Nación, después de las generales de noviembre, todos juntos van a votar el pacto con el FMI. Y esto es muy importante señalarlo, porque el FMI le ha pedido al gobierno de Alberto Fernández que convalide la toma de deuda en el Congreso de la Nación. Entonces nosotros estamos planteando lo siguiente, a diferencia de las tomas de deuda anteriores que no pasaron por el Congreso, esta va a pasar por el Congreso para ser legítima en el Congreso y hacer cómplice a la ciudadanía de que, bueno, ustedes votaron en este Congreso, nosotros estamos para representarlos y la representación va a ser, como decía, este pacto con el FMI. ¿Qué implica el pacto con el FMI? ¿Por qué desde Política Obrera lo denunciamos? Implica una reforma laboral, llevar adelante una mayor precarización laboral a los trabajadores argentinos. ¿Qué otra cosa implica? Una nueva reforma jubilatoria. Nosotros salimos de las calles contra la reforma jubilatoria que llevó adelante el macrismo en el 2017. Bueno, vamos a una nueva reforma jubilatoria que va a llevar adelante la edad jubilatoria de los hombres a 70 y de las mujeres a 65 años. Es decir que estamos en presencia de un régimen confiscatorio al conjunto de los trabajadores, de los jubilados y de los desocupados. El Ministro de Desarrollo Social, era Arroyo ahora porque es candidato, no es más, no recuerdo ahora el nombre del Ministro de Desarrollo Social, ha anunciado la semana pasada que no va a haber más cupos para compañeros que estén desocupados. Es decir que ya comienza el recorte al gasto social. Mejor dicho, no comienza. Hay un salto en el recorte al gasto social porque Guzmán llevó adelante un recorte como nunca antes hubo en gasto social en el año de la pandemia. Entonces, ¿cómo podemos pensar que en un año pandémico en donde las necesidades de los trabajadores, de los ocupados se vieron más agudizadas, se recorte el gasto social? Bueno, el Gobierno Nacional y Popular de Alberto Fernández con Guzmán a la cabeza llevó adelante un recorte del gasto social. Y vamos a asistir a nuevo recorte del gasto social. ¿A qué te referís cuando es gasto social? Gasto social, por ejemplo, lo que te decía de los cupos a los compañeros que están desocupados que cobran el plan que es el potenciar, el potenciar, que es de 300.000 pesos. Ya el Ministro de Desarrollo ha dicho que no va a haber más cupos, no se van a abrir más cupos para compañeros desocupados. Pero el gasto social también tenemos que incluir lo que es educación, lo que es salud. Hemos visto, hemos asistido en la pandemia, hemos comprobado la decadencia de la salud pública, porque cuando el Gobierno dice que los hospitales no han sido desbordados, no fueron desbordados en tanto y en cuanto no se atendieron otras patologías. Todo era destinado a COVID, me parece bien, pero no se atendían otras patologías. Es decir que se vio desbordado el sistema sanitario. Quedó en evidencia que el sistema sanitario en la Argentina, todos los gobiernos que han pasado han llevado adelante un vaciamiento. Se ha visto la falta de gasto social en lo que se refiere a cuestiones de política educativa. Yo soy docente y durante todo el año pasado estuvimos dando clases a partir de la virtualidad y encontramos una serie de problemáticas importantísimas. Los docentes que no tenían conectividad, que no tenían dispositivo, los alumnos que no tenían dispositivo, que no tenían conectividad. Es decir, no se pudo llevar adelante la educación a distancia porque el Gobierno no llevó adelante un plan para que todos los alumnos y todos los docentes tengan conectividad. En realidad, quedó de manifiesto el fracaso de la virtualidad el año pasado y parte de este año. Es decir que, bueno, en este... Hay que hablar de la situación de la vivienda, donde lamentablemente en el conurbano bonaerense en una pieza viven 10, 12 personas. Entonces, cuando hablaban de las burbujas, cuando hablaban de la sanitización y todo un montón de cosas, en esas partes es imposible. ¿Por qué? Porque precisamente la falta de vivienda como la gente hace que la gente tenga que vivir así nada y esto que, por supuesto, los de mayor poder adquisitivo pueden tener su burbuje, pueden tener un montón de cosas, en zonas suburbanas no las pueden tener, es imposible. Entonces, por lógica, los contagios siempre fueron mayores en todos los cordones industriales y en todo donde la gente está sin nada. Bueno, tenemos que aclarar también que no hay una lista local. O sea, para nuestra ciudad no hay lista, ¿verdad? Correcto. Sí, mirá, nosotros somos, ya reitero, una tendencia del Partido Obrero y por lógica la justicia electoral nos pidió un cupo de firmas que teníamos que contar que era de 4.000. Bueno, se presentaron más de 4.000 este año con la pandemia, imaginate que eso fue un trabajo denodado de todos los compañeros. Pero, ¿qué pasa? Cuando nos presentamos, la justicia electoral planteó que este año la única posibilidad que teníamos como político obrero en Provincia de Buenos Aires era la presentación del precandidato a diputado nacional en Provincia de Buenos Aires. Por eso es esta lista que ustedes ven acá, que es cortita, en la cual encabeza nuestro compañero Jorge Altamira, un político reconocido de la izquierda. Y, bueno, no tenemos lista a nivel local precisamente por lo que te conté anteriormente. Bueno, ¿algo más que quieras agregar justamente hablando de los ejes de campaña o de lo que más les preocupa, digo, como política obrera? Bueno, a ver, nosotros en principio llamamos a la ciudadanía, a los trabajadores, a votar la lista de política obrera para pasar el piso proscriptivo del 1,5% que plantean las PASO, ¿no? Para poder estar en noviembre y competir en las generales. En la instancia que pasemos las PASO y vayamos a noviembre, obviamente que vamos a llamar a votar a política obrera para tener una banca que lleve adelante las denuncias, que por ejemplo Mario decía el tema de la vivienda, ¿no? Es un tema clave en la provincia de Buenos Aires y en cada uno de los distritos. Es decir, nosotros vamos al Congreso a tener una banca en carácter revolucionario, es decir, de marcar los problemas que atraviesan a la clase trabajadora argentina y dar una salida, no parlamentaria, sino a través de la movilización. Porque lo que nosotros advertimos, y esto es un debate que llevó a la ruptura del Partido Obrero, es que lo que está en juego o lo que se viene en la Argentina es una irrupción de las masas ante la carestía que están sufriendo, ¿no? Una nueva reforma jubilatoria, los trabajadores no la van a dejar pasar, una reforma laboral no la van a dejar pasar, y vamos a asistir a la irrupción de las masas como ha pasado en toda América Latina, como ha pasado en Chile, como ha pasado en Ecuador, como ha pasado en Colombia, como está sucediendo en Brasil contra las políticas de Bolsonaro. Es decir, que nosotros marcamos esta tendencia a la irrupción de las masas en el escenario político nacional. Y la banca de política obrera, no sólo que va a estar al servicio de cada una de las luchas, sino que va a impulsar esta irrupción de las masas para terminar con el flagelo a los cuales nos someten los partidos tradicionales. Es decir, que es una orientación socialista y obrera dentro de la Cámara de Diputados que hoy el Frente de Izquierda, por ejemplo, no representa. El Frente de Izquierda se ha convertido en la pata izquierda del régimen y son colaboracionistas del régimen. Al votar presupuesto en Chaco, al votar una ley sionista en la legislatura porteña, es decir, son colaboradores del gobierno de Alberto Fernández y del régimen en su conjunto. Es decir, que nosotros por eso no llamamos a votar por el Frente de Izquierda a nivel local, llamamos a votar la lista corta de política obrera en principio para pasar a las PASO.